La capital del Cesar conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido en un acto solemne que organizó la Unidad de Víctimas. Con la realización de este evento se hace un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la práctica de la desaparición forzada de personas, que está caracterizada como crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas, ONU. Al evento asistieron familiares de estas víctimas, quienes con melancolía recordaron los momentos previos que vivieron sus seres queridos antes de no volver a saber más de sus paraderos. Bueno, mi padre que fue desaparecido hace prácticamente 25 años, desde el corregimiento de Chimila Cesar, pues más nunca he vuelto a ver ni noticias ni nada, solamente con la incertidumbre. Lastimosamente, pues, no se tiene ningún rastro, ningún documento ni nada, pues vive uno con esa incertidumbre, dada de que en estos momentos, pues, es muy incierta las desapariciones que han formado todo este grupo armado que estuvo dentro de toda esta zona, y que, lastimosamente, pues, en estos momentos, pues, tenemos una crisis también con los acuerdos de paz y que tenemos que seguir adelante. El Día Internacional del Detenido Desaparecido se instauró por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. El proyecto de convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizada en Ginebra, Suiza, el 21 de junio del 2006. Bueno, no específicamente, porque allá delinquían, fueron tres grupos armados, más delincuencia, entonces, es muy difícil uno asegurar, dar un acertamiento de quién fue quien desapareció a mi padre. ¿Te preguntaste una guerrilla? Bueno, vuelvo y te lo digo, posiblemente puede ser cualquier clase de los grupos armados, porque en realidad, pues, en este momento, pues, no me atrevería a decir cuál de los grupos que estaban allá, también que ellos estaban, pues, en el control de territorio, lo pudieron hacer, pero hasta el momento ningún versionado ha dicho ni ha confesado el hecho. Bueno, no te lo podría narrar, porque yo todavía era una joven, no, de verdad que era muy joven, no tenía esa, de pronto, esa, esa parte mía, de poder decir o contar eso, era mi madre la que me contaba que estaban en mi casa, allá en Chimila Cesar, y como siempre, él era guitarrista, él le gustaba mucho tocar guitarra, y un día, de repente, salió para una vereda por ahí cerca, y pues, más nunca se supo de él, hasta el momento, vuelvo y te lo cuento, pues, no ha sido, ha sido imposible de verdad, porque tampoco no hay ninguna clase de documentación y quedamos prácticamente en cero. En Colombia han ocurrido decenas de miles de desapariciones forzadas, realizadas sobre todo por grupos paramilitares y agentes estatales. No tenemos cifras exactas, precisó, porque ni siquiera hemos sido capaces como sociedad de establecer la verdad sobre la magnitud del fenómeno. Existen, sin embargo, algunas aproximaciones y son dramáticas. Un documento oficial, el COMPES 3590 del 2009, menciona 27.000 casos incorporados en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los casos de desaparición forzada se siguen presentando en todo el territorio nacional, y en varias regiones están aumentando. En el marco del conflicto armado, 60.630 personas han sido desaparecidas en los últimos 45 años, de acuerdo a cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. De estas víctimas, solo hay información sobre el paradero o estado de 8.122 de ellas.